Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en el Salmos, el capítulo 33, el versículo 20 hasta el versículo 22. El texto bíblico dice lo siguiente. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amigo, habiéndolo alabado y habiendo considerado la grandeza de Dios, desde muchos ángulos era apropiado simplemente esperar al Señor. ¿Por qué esperar en Él? Porque el ser humano necesita ser guiado por Dios. Y esta guía se encuentra en su palabra. Dios puede traer liberación en la vida de las personas. Dios puede traer paz. Recuerda, necesitas mirar a Dios como tu ayuda, como tu escudo. El texto dice, aquí habla de alegría, ¿no? Buscas alegría, necesitas paz en tu vida, en tu corazón. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Para que una persona pueda estar completamente en paz, para que una persona pueda tener alegría, felicidad en su corazón, necesita tener confianza, necesita tener un cimiento en su vida. Mira, anteriormente el salmista llamó al pueblo de Dios a regocijarse por el carácter y el poder de Dios. Ahora, el llamamiento es distinto. Nos llama a alabar a Dios por nuestra bendita experiencia de confiar en su santo nombre. El texto bíblico dice, ¿no? En Él se alegrará nuestro corazón. Mira, aquí está el fruto de nuestra confianza. Nuestra vida puede estar siempre feliz porque hemos tomado a Dios como nuestra porción. Y finalmente, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros. El himno concluye, ¿sabes? Con una oración pidiendo que Dios refresca a su pueblo en todo momento con su amor, con su misericordia. ¿Te parece si hoy le pedimos a Dios que la luz que Él tiene pueda ser una luz que guíe nuestro camino? Recuerda, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. No temas. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.